Lo que vemos es que se cometen por un lado los mismos errores que se comete con el tratamiento informativo de las violencias machistas en general y se dan dos factores o dos elementos un poco distintos, por un lado los medios de comunicación están contribuyendo a una idea que es bastante reduccionista de lo que significa la violencia sexual y por otro lado además se tiende a la erotización de este tipo de agresiones. Son como las dos diferencias que vemos respecto a cómo se tratan otros tipos de violencia machista. Se generaliza en muchos medios de comunicación pero también en casi todos encontramos buenas prácticas porque una de las cosas que sí que estamos viendo en estos últimos años es que estamos infiltradas casi en cualquier lado y tenemos compañeras haciendo periodismo feminista en prácticamente todas las cabeceras, en muchas televisiones, en muchas radios lo que no conseguimos es que esa mirada feminista sea eje transversal de los medios de comunicación y siempre las buenas prácticas dependen de la buena voluntad de alguna periodista en particular. Bueno, me parece que es un poco difícil generalizar porque se están dando ambas cosas. Por un lado estamos en un momento en el que es bastante políticamente incorrecto no apostar por una perspectiva de género en los medios de comunicación pero lo cierto es que vemos que en la práctica no se hace. Se hace en piezas en concreto pero no en los medios de comunicación como apuesta general. Pues entiendo que son como pasan todos los medios de comunicación intereses ideológicos. Lo que pretendemos desde el periodismo feminista y no solo desde el periodismo feminista, también desde el pensamiento feminista y desde el movimiento feminista en última instancia es la transformación social y es una transformación social radical. Lo que pretendemos es que se respeten los derechos humanos de las mujeres como mitad de la población que somos, que se tengan en cuenta nuestras necesidades, que se hable con nosotras para hablar de cuestiones que nos afectan directamente pero para que se cuente con nosotras para hablar de cualquier cuestión porque vemos que igual eso es uno de los problemas que todavía vemos en prensa, que no se cuenta con mujeres como expertas en casi ningún tema. Igual es que hemos llegado a ver cosas como a hombres hablando de ginecología, no solo hombres hablando de ginecología y ya no solo es que se cuente con nosotras para hablar de realidades que nos afectan, en este caso a las mujeres cis, sino también que se cuente con nosotras como mitad de población que somos a la hora de tratar cualquier tema. Y esto es algo todavía que los medios parecen no entender, que somos la mitad de la población, no somos un tema, no somos un colectivo, somos la mitad de la población y contra nosotras sistemáticamente se violan nuestros derechos humanos y los medios de comunicación no hacen nada, no apuestan por evitar que esto, por tratar de evitar que esto pase. El periodismo feminista siempre por definición es responsable porque tiene que ver con la lucha por el respeto de los derechos humanos, de las mujeres como ya he dicho y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los aspectos formales de la propia práctica periodística, con cómo titulas, qué foto eliges, a quién eliges para entrevistar y en algo muchísimo anterior es qué temas decides tratar en tu medio de comunicación y cuáles no, pero también tiene que ver con otros aspectos informales que tienen que ver con la lógica de producción de los medios de comunicación y puede ser que cada vez estemos más cerca de conseguir que los medios de comunicación hablen de cuestiones feministas, incluso de que hagan un periodismo con cierta perspectiva feminista, pero las lógicas de producción de los medios de comunicación no son feministas todavía y difícilmente lo son en un momento de precariedad como en el que estamos también. Los horarios de las redacciones son incompatibles con la conciliación y con la vida, los sueldos de mierda que cobramos los periodistas en grandes cabeceras pero también en otras más pequeñas, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con aspectos más informales también son imprescindibles para hacer un periodismo feminista. Creo y lo estamos viendo que cada vez van a hablar más y cada vez están hablando más de temas que tienen que ver o están relacionados con la agenda del movimiento feminista porque son temas además atractivos, yo creo que vamos a ver cada vez más que se hable de otras formas de vivir la sexualidad, de otras formas de mantener relaciones de pareja, creo que todo eso vamos a verlo, pero yo creo que difícilmente vamos a ver que los medios de comunicación adopten o tomen la cultura feminista a la hora de hacer su trabajo, porque atenta directamente contra los intereses del capitalismo y del poder. Sí, el libro de estilo no deja de ser una herramienta y yo creo que no he estudiado todos los libros de estilo en profundidad, tampoco es un ámbito que ama pasión especialmente, la verdad, pero que ahí podemos encontrarnos seguramente, yo estoy casi segura que el libro de estilo del país recoge como cuál tiene que ser el tratamiento informativo de las violencias machistas, pero es que luego hay que hacerlo, luego hay que garantizar que eso, pero es que no solo con los libros de estilo, en general con las leyes, también en el Estado español ahora tenemos leyes dentro de lo que cabe relativamente buenas en contra de las violencias machistas, pero no se las dotan ni de presupuestos ni de recursos, entonces se queda en papel mojado. El libro de estilo, bueno, es una herramienta, pero las herramientas hay que sacarlas de la caja y utilizarlas y eso no se está haciendo. Bueno, la solución yo creo que tiene que ver, o sea, es una solución cultural, tenemos que asumir y entender que el feminismo es una manera de estar en el mundo, de habitar, de convivir, que nos va a hacer más felices a todas, porque es mucho más justa, y en la medida que eso lo tengamos claro y lo vayamos llevando a la práctica en nuestra vida, en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, eso va a ir cambiando poco a poco. De momento la solución, teniendo en cuenta cuál es el panorama, es que las feministas, las periodistas feministas, pero también las actividades feministas, estemos muy atentas a cómo están tratando estas cuestiones los medios de comunicación y las denunciemos, porque es verdad que muchas veces se tiende a hablar de lo mal que se ejerce el periodismo, y bueno, a mí también me parece interesante apelar a la responsabilidad de la ciudadanía como lectores y lectoras para decir, no, no, o sea, esto se está haciendo muy mal, pero tú tienes derecho a una información de calidad, tú tienes derecho a unos medios de comunicación que te informen con una perspectiva crítica de qué está sucediendo en tu mundo, ¿no? Bueno, exígelo, exígelo, y para eso también hay que apostar por los medios de comunicación, hay que comprar, ¿no? Porque, bueno, esto de que estamos acostumbradas a que la información sea gratis, pero queremos que sea gratis, que sea de calidad, y para mí hablar de la precariedad que hay en el periodismo es imprescindible, si queremos hablar de periodismo feminista.